En medio de la basura, de animales y de condiciones casi inhumanas, viven cerca de 170 familias en los predios por los que pasaría la avenida longitudinal de Occidente. La inseguridad, la basura, el ambiente es muy pesado. Vamos completando el zoológico. Aquí tenemos mosquitos, zancudos, hasta culebras, ratoncitos, ratotas. Estamos pidiendo la reubicación, que nos ofrezcan una casita. Están esperando más de hace cinco años y que sí los van a ubicar, que sí los van a ubicar y no los ubican. Aproximadamente 170 familias viven bajo estas condiciones. Ellos consideran que con la construcción de la LOB, por lo menos serían más visibles para el distrito. El llamado es a continuar con el proceso de la reubicación, con destrabar el tema de la longitudinal o por lo menos saber qué es lo que va a pasar con ellos. La longitudinal es un sueño que tiene todos los habitantes del sector, de la localidad de Kennedy y principalmente de Patio Bonito, pero que aún no es cierta. A las condiciones de insalubridad se suman los enfrentamientos que a diario se viven con los vecinos. Por eso urge que estas familias encuentren un lugar apto para vivir.